¡Qué rico! Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora El botón, vista de moda Para la niña y para la señora Ay, para la niña y para la señora Ay, yo traigo un coño, traigo un coño Para la niña y para la señora Ven a bailar, mi suerte de moda Ay, qué rico y qué bueno Para la niña y para la señora Que moda, que moda Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Ay, mi guagua, con mi guagua Para la niña, con mi guagua Que río, que bueno Para la niña Y para la señora Ahí, mamá Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Traigo mi son, traigo mi son, mi son, mi son Para la niña y para la señora Ay, mi son de adentro, mi son de adentro Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Mi son, mi guagua, mi son, mi son Para la niña y para la señora Ay, que está de moda, de moda Para la niña y para la señora Vamos a bailar, vamos a gozarlo ahora Ayer